Muy contentos con esta visita chiquillos, muchas gracias por invitarnos Con esta nos vamos ¿Por qué el silencio? ¿Por qué es tan infinito? ¿Por qué es tan espantoso? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué es tan espantoso? ¿Por qué el silencio es tan infinito? ¿Es tan espantoso? ¿Y gran como un grito? ¿Por qué el silencio? ¿Es tan infinito? ¿Es tan espantoso? ¿Y gran como un grito? Un pedazo de espanto, estalla una convicción, derrumba, estalla con un lenguaje, de orales, como si un escuadrón, de capitanes Un pedazo de espanto, estalla una convicción, derrumba, estalla con un lenguaje, de orales, como si un escuadrón La noche inmensa no resuena Estalla Como un bramido colosal Galopar en caballo de basalto, cae desgollado desde lo alto Galopar en caballo de basalto, cae desgollado desde lo alto Galopar en caballo de basalto, cae desgollado desde lo alto La noche inmensa no resuena Estalla Como un bramido colosal Un pedazo de espanto, restalla, una convicción, derrumba, estalla con un lenguaje, de volcanes, como si un escuadrón, de capitanes Un pedazo de espanto, restalla, una convicción, derrumba, estalla con un lenguaje, de volcanes, como si un escuadrón, de capitán ¿Por qué el silencio? ¿Por qué es tan infinito? ¿Por qué es tan espantoso? ¿Por qué es gran como un grito? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué es tan infinito? ¿Por qué es tan espantoso? ¿Por qué es gran como un grito? Ya, ya, ya A ver si nos acompaña con las palmitas Con esta nos vamos chiquillos Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Por qué? 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 Eso fue Verso de Roca En el Festival Pablo de Roca Pumbaya Muchas gracias por los aplausos Muchas gracias por la invitación Será hasta una nueva oportunidad Verso de Roca, man